Cada vez que se va a volver a andar, me quisiera, nunca va de triste ser corazón, por ver, nunca va de cerrarme, pídamela, esta niña que me muero, pídamela, 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 esta niña que yo quiero, pídamela, esta niña que me muero, pídamela, pídamela. Cada vez que se va a volver a andar, me quisiera, nunca va de triste ser corazón, por ver, nunca va de cerrarme, pídamela, esta niña que yo quiero, pídamela, 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 pídamela. Esta niña que yo quiero, pídamela, pídamela, pídamela. Pídamela, pídamela. Esta niña que yo quiero, pídamela, esta niña que me muero, pídamela, 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 pídamela. Esta niña que me muero, pídamela, esta niña que me muero, pídamela, pídamela.